Y cinco sujetos que esta semana intentaron introducir varios objetos ilícitos al penal de Izalco cuando aparentemente ingresarían el equipo de sonido de una disco móvil, fueron presentados por la policía junto al cargamento que llevaban a la prisión. La policía dice que algunos de los detenidos ya estaban identificados como pandilleros y tienen antecedentes penales. Se da al interior del penal de Izalco, son los mismos custodios que al haber cuestiones anómalas en el aparato de sonido en cuanto a su peso. Entonces ellos pasan el aparato por rayos X y se le ve que tiene unos objetos que ellos no se explicaban y las caletas. Así que deciden llamar a nuestra unidad aquí a la división para que nos hagamos a cargo del caso. Y al abrir el aparato de sonido encontramos a su interior cerca de 31 libras de marihuana y cocaína. En este caso, ¿cómo es que hacen el contacto para que ellos ingresen al centro penal? ¿Quién los contrata? ¿Quién hace todo esto? Tenemos una investigación por el momento abierta, ¿verdad? Porque ellos cuando realizan diferentes actividades, no solo en este penal, no que en muchos otros, se han abierto espacios hacia los internos. Ellos son contratados, suponemos, ¿verdad? No suponemos que por alguien del mismo penal para que realicen esta fiesta, ¿verdad? Y ellos aprovechándose de la confianza que se les había dado la persona, ellos intentaron ingresar este tipo de ilícitos al interior. En lo que va del año, la división antinarcóticos ha capturado a 1.038 personas vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de droga y también ha decomisado 204 kilogramos de estupefacientes valorados en más de medio millón de dólares.